Su propio equipo ya entra completamente colado, ha entrado en pérdida y por lo menos ha tocado lateral. Y creo que ha sido Power que ha estado rápido, porque se ha metido por dentro. Sí, supongo los spotters también. Sí, se lo habrán hecho, sí, sí. No, no nos ponen la entrada en la curva que es donde realmente pierde el coche. No, esto ya es un impacto. Es increíble la seguridad de estos coches, los accidentes que estamos viendo, que decimos, no ha pasado nada, pero es que eso se están dando a 330 contra un muro. Y las coleras ahí, pero también las buenas que son. No, por eso, la seguridad del coche y de generar el circuito y todo. Hay una cosa a tener en cuenta, son muy seguros realmente.